Ferias y fiestas en la vereda Piedra Mesa, Tajo y Yo. Del seis al ocho de agosto. Iniciamos el sábado seis de agosto con Almorada, encuentros deportivos, apertura de casejas, desafíos de gallos con cuerdas de Corinto, Miranda, Guatemala, y Caloto. Presentación del grupo Sensación Latino. Las ferias y fiestas continúan el domingo con encuentros deportivos, cabalgatas, quema del castillo, y por primera vez, a partir de las ciencias de la noche, la espectacular presentación de los embajadores pachinatos con todos sus grandes éxitos. que se le moja la canoa, y que se le moja la canoa, y que se le moja la canoa. Es una lina plateña, nació en la orilla del río. Robinson Damián y Ramiro Colmilares con su agrupación Los Embajadores Bachenatos. Voy a tomarme unos tragos y solo yo sé por qué. ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Me desespero a recordar tus besos. Y el lunes de remate disfruta de concursos, rifas y premios sorpresas. Patrocina Rompiejo de Caldas, Swing Discoteca, y el Cantinazo del Pueblo. Ameniza casi en Calaveralera. Invita, Junta de Acción Comunal, Vereda Piedra Mesa, Tancuelló. Ven y goza con los embajadores pachinatos. No te lo puedes perder. Recuerda, la Vereda Piedra Mesa le espera a tan solo cinco minutos de Tancuelló. Novantes será espectacular.